Y, este, bien, estamos entrenando con José y con Sandra. Y, bueno, bien, el día está lindo y tiene viento. Ahora José viró y lo voy a reventar, se lo voy a mandar este video. Le hice un video porque hizo una virada horrible. Pero bueno, ahí está. Bueno, mi amor.